Muchas noticias que compartir con ustedes, es penoso comprobar que cada día nos volvemos una de las ciudades más inseguras del mundo, donde la vida no vale absolutamente nada. Es realmente conmovedor que ver que perdemos la vida por un par de zapatillas, por un celular. Esta vez la crónica policial fue en Villa El Salvador. Un joven chofer de transportes públicos de apenas 25 años de edad, que Gildo Chávez Ollarse, acompañado de su padre que trabajaba como cobrador, fue víctima de un asalto y en estas circunstancias perdió la vida. Veamos la crónica. Estamos en Emanuel y han robado, han robado como siempre por acá. Estaban como pasajeros y entonces ya de ahí estaban así y comenzaron, se vinieron así sin decir nada, nada, nada y comenzaron a agredir con armas, sacando así. Y yo al ver la arma, yo me lanzo a alguno con los chapos del cuello a querer quitarle. Segundos antes de observar como los dos asaltantes huían, Porfirio Chávez tampoco escuchó algún disparo. El bullicio de los más de 40 pasajeros en pánico era tal que al cobrador de 64 años, todavía aturdido por el golpe en el rostro, le sorprendió ver al chofer del bus recostado sobre el timón. Sácalo, sácalo, sácalo de ahí del asiento. Sácalo, sácalo, yo no quería ir a sacar, no podía ir. Entonces vino un pata, me ayudó. Él intentó proteger al chofer Gildo Chávez Sollarse de 25 años, no porque eran socios y compañeros de trabajo desde hace 8 años, sino porque era su hijo. Porfirio frustró el asalto, pero le arrebataron algo verdaderamente valioso. ¿Por qué a mí no me balearon y lo balean antes? Eran aproximadamente las 11 de la noche del jueves en la avenida separadora industrial de Villa El Salvador, cuando Gildo dejó de existir. Estaba en la tolva de un patrullero camino al hospital. Según las pericias policiales, el chofer, que no tenía hijos, recibió un solo impacto de bala. El proyectil perforó su tórax a la altura del corazón, dejando orificios de entrada y salida. Los asaltos en estos cruces están siendo constantes. Sí, constantes. Yo creo que debe haber más seguridad, o mejor policía de civil debe haber, porque es demasiado. Suben en Puente Alipio y se bajan por el parque, por el bosque, roban. No es la primera vez que asaltan a la empresa. Siempre a esas horas se asaltan. Acá en Pareros Cubanos, en Chama, en 7-7, es como se dice, no solo a la empresa, sino a varias empresas tan altas. La modalidad de asalto en la que dos o más delincuentes fingen ser pasajeros para desvanejar a todos a bordo del bus, ya había sido incluso registrada en video el pasado marzo en la ciudad de Trujillo, cuando el suboficial de la policía, Oscar Bonifacio, ofreció resistencia y resultó herido de bala. ¿Tú participaste en el asalto al cortico? Sí. Desde entonces, con ese precedente, esta modalidad de atraco era un hecho aislado y poco visible en Villa El Salvador hasta la noche de ayer. El señor quiso defender a su hijo, por haber que estaban, pero como el señor, su papá, estaba trenzado con el choro, bronqueándose, en eso el otro tipo viene y dispara de frente a su hijo. Pese a las varias hipótesis del asesinato de Gildo Chávez, que su familia supuso como una aparente venganza por un juicio de suplantación de identidad que afrontaba, o incluso por una cuestión pasional, para los detectives a cargo del caso, se trata estrictamente de un atraco fallido. Y rastrean a dos sospechosos que se desplazan en una motocicleta roja. El trabajo que tenemos en transporte público es arriesgado, muy arriesgado. Lamentablemente, como se dice, no gozamos de un seguro, un beneficio acá en la empresa. Tengo más de tres, cuatro años trabajando acá, pero no tenemos beneficio, no tenemos un seguro de vida, nada. Tanto los amigos de Gildo Chávez, como su hermana Wendy, que también es chofer de la empresa Salvador Sac, exigen mejores beneficios laborales, pero sobre todo, piden la colaboración de la gerencia para los gastos del sepelio. Me dijo que me va a apoyar, pero con 1.200 nada más. ¿1.200 G? Y eso no cuesta un nicho de una persona. ¿Cómo lo que se llama? ¡1.200 Chávez! Un grupo de choferes y cobradores que, en solidaridad con la familia Chávez-Soyarse, se negó a trabajar hoy y declararon a los medios, denunciaron que fueron suspendidos temporalmente. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!